Buenas tardes amigos y amigas bienvenidos una vez más al canal espero que te encuentres muy bien hoy vamos a estar preparando este delicioso postre con muy pocos ingredientes espero y te guste lo primero que vamos a estar haciendo es poner a calentar una taza de agua después agregamos una taza de agua fría y disolvemos un paquete de gelatina sabor durazno después de esto vamos a ponerla en el vaso de la licuadora y aquí vamos a estar agregando una lata de durazno una barrita de queso crema philadelphia y esto lo vamos a llevar a licuar muy bien y recuerda que todos los ingredientes y cantidades te los dejo en la descripción del vídeo después que lo licuamos ahora lo vamos a estar agregando a nuestro molde y lo vamos a llevar a refrigerar en la parte de abajo por una hora y bueno amigos pues aquí está el resultado final de este delicioso postre te lo recomiendo queda delicioso espero que te haya gustado mucho este vídeo muchas gracias por haberme acompañado hasta el final les mando muchos saludos y bendiciones y nos vemos hasta la próxima y